No, estaba escuchando también lo que está diciendo Pau, y tiene razón, ¿no? Perdón, un ratito. No le dices Paula, le dices Pauli, de cariño. Pau, Pau. ¡Pau! ¡Ay, Pau! Ok. ¿Qué es lo que más alborota para ti? Para mí, lo que en realidad me alborota es cómo es ella, ¿no? El tema de su físico, es algo que no marca la diferencia en realidad, pero lo que más se importa en una persona es lo que lleva por él. ¿Acabas de escuchar lo que ha dicho? Me parece una declaración. Amiga, ¿no has escuchado, amiga? Lo que más me alborota. No dijo lo que más le alborota al público. Él le ha dicho lo que más me alborota. ¿Te gusta así, completa? Sí, en realidad Paula es una mujer completa en todo ámbito, ¿no? En lo laboral, en su casa, como madre, como mujer, es una mujer que es 100 puntos siempre, ella lo sabe. Y ustedes que están cerca también saben la clase de persona que soy.